Y yo vengo hoy de reina grupera parece. Bienvenido, estamos de regreso al clip con Kate y como lo prometido es deuda, tenemos en la cabina al actor guapísimo y talentoso Alejandro Soto. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Ay Dios mío! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hola? Hola, buenas noches. ¿De dónde eres? Para ver la cámara. Sí. ¿Esta es tu cámara? Solo nací allá, pero en realidad crecí aquí. Tienes un poco tío. Pero tu familia y es de allá. Mi mamá y mi abuelo, papá de mamá. O sea, te sientes más chilango. Sí, mucho más chilango. Pero me encanta Guadalajara. Tienes los ojos de... Papatío. 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 Oye, ¿sabes qué me sorprendió mucho? Que te ha habido tu currículum y tú realmente tienes, no sé, veintitantos, o sea, estás chiquito y tienes un currículum de Fernando Allende, o sea, de un señor, de un señor. ¿Qué ha producido, escrito, eso, creado? Sí, pues no sé, me gusta buscar las oportunidades, hacerlas yo, y me encanta crear también. Entonces, pues así empecé una compañía de teatro independiente con ganas de hacer teatro saliendo de la escuela de Bellas Artes y creé mi grupo de teatro, hicimos una obra y de ahí siguió y se hizo más grande cada vez y bueno, ya van como seis años de la compañía. O sea, la empezó cuando tenía como diez. Sí, venía. Sí, venía. Como dieciocho. Nació. Nació y empezó ya. Nació y listo. ¿Y siempre le ha gustado el teatro? Siempre me ha gustado el teatro. ¿Sí o no? Me gusta actuar en general, no busco tantas oportunidades en cine o en tele, he hecho cositas, pero me encanta el teatro. Sí. Sí, me encanta la energía. Sí, claro. Es más directo, ¿no? Mucho más directo, sí. El contacto es único en el teatro. Yo tuve la oportunidad de hacer teatro, pero como conductora en un teatro, show center, y la verdad es que sí, no es lo mismo aquí, pues ellos, si ellos me odian, yo no me voy a enterar hasta que vea las redes y digan, bueno, ¿qué? Hasta que veas el video y quieras que. Pero en el teatro tenías que verlos así, si no les gustaba, pues, y si sí les gusta mucho. Sí. Entonces, toda esa energía es como retroalimentarte. Y la respuesta es sensacional, ¿no? Si no pegaste, pues ya no te van a perder. Te pasa de todo, sobre todo ahorita está, pues, como en tendencia el teatro de cámara, teatro como en espacios no convencionales, en espacios chiquitos. Sí, chiquitos. Y ahí la reacción de la gente es todavía mucho más directa. Está muy cerca, ¿no? De ti. Sí, muy cerca. Estuve en microteatro en la temporada por miedo, ahí jugábamos Ouija y se me metía el demonio y todo esto, entonces me acercaba la gente y las reacciones que me tocaba ver, las caras, y era increíble. O sea, era acercarte al público así, ya tan directo, ¿sí? Sí, así, ponérmeles de frente y... Pero aparte ahí no sabes, o sea, te van a ver, pero no sabes si te van a reaccionar como así de... Ajá. No, y si hubo personas que reaccionaron, pues, un poco grosero, hubo una señora, me acuerdo, perfecto, que no le gustó nada la idea y ella estaba muy asustada y me decía como, no te acerques, pero ya así en un plan así de rompiendo todo, no le importaba así. Es que, es que también te estás metiendo ya como más. Sí, claro. Sí, ¿no? Yo me acuerdo que de chiquita iba al teatro y me ponían, yo no quería nunca estar como en las filas porque pasaba la bruja y te hacía, ¡ay! Y yo, ¡no! ¡Quítate! Entonces, igual, cuando vas a ver una obra no piensas que te va a llegar el actor. Pero, pero en este caso estás tan cerca de los actores que tiene que algún momento salpicarte algo, ¿no? Sí, claro. Y es un poco la idea. Vas al IVA. Sí. Oye, ¿y el mejor proyecto que más has querido? Uff. Consentido. Ese es difícil. Que has querido mucho. Pues, es que todas las obras que salen de mi compañía de teatro y sobre todo las que he escrito pues tienen un cariño especial porque pues son proyectos que también la compañía es un poco entre amigos y son cosas que se van creando entre todos y tienen energía y especial cada una. La verdad no podría elegir todavía. Es como cuando a tu mamá le preguntan, ¿cuál de tus hijos quieres más? Pues dice, ¡a todos! Todos. Todos son especiales. Algo así debe ser para mí. Tres obras a estrenar, pero seguiditas, ¿no? A estrenar seguiditas. Una es, ¿puedo dar las fechas? Sí, claro. Sí, claro. Ok. La verdad no me la sé bien todavía. Ah, te traigo una chuleta. Saca el carcelón, ¿no? Saca el sombrero y está todo aquí abajo. Todas son de miedo por la temporada de noviembre. Ay, qué divertido. Me gusta. Una es los miércoles en la Sala Marlow. Está en Juan Escutia. Es una sala nueva. Muy bonita. Esa empieza miércoles 28, empieza a las 8 y media. Es Respira Miedo. Son tres obras, dos obras cortas, dos obras de media hora que se juntan. Las dos son historias de miedo y de suspenso. Ok. Ok. La otra estrena el viernes. Bueno, esa solo está cuatro días oficiales. Es en el Teatro Frufru. Es también obras... ¿Dónde está ubicado el Teatro Frufru? En el centro. Ok. Es Don Celes. No me acuerdo bien el número. Es en el internet, Teatro Frufru. Ahí le va a aparecer la dirección. Es súper famoso. Es súper famoso. Sería divertido ver qué dice como Frufru en internet sin nadie en teatro. Esta es... El proyecto en general se llama Terror en Breve. Son ocho obras cortas en diferentes espacios del Frufru. Camerinos. Hay un recorrido. ¿En serio? Exacto. El Frufru se caracteriza mucho porque se habla mucho de que espantan y todo eso. Dicen que sí. Entonces, las funciones van a ser 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. O sea, el mero día. El mero día. El mero día. Y pues ahí justo va a estar esta obra que les contaba de la Ouija y del demonio. No, imagínense eso en el Frufru y en lugares así escondidos. Yo soy de los camerinos. Yo soy de paranoica. Exacto. Está perfecto para hacerlo. Exacto. ¿De qué te vas a disfrazar este Día de Muertos? Porque no vamos a decir Halloween, vamos a decir Día de Muertos, que es nuestro día mexicano, ¿no? Sí. Ok. ¿De qué te vas a disfrazar? Porque sea de calabaza. La verdad es que no voy a disfrazar de nada muy de miedo porque ya estoy en las obras con vestuarios de demonio, entonces me voy a disfrazar de El Principito. El Principito. Ay, qué bonito. El Principito. ¿Viste qué original? Yo no he visto el Principito. Y ya va a disfrazar de princesa. De la principita. La verdad. ¿Tú te vas a disfrazar? De El Cadáver de la Novia. Yo no sé, yo creo que de mi bebé no estaba preguntando. O igual y de Novia acá que la venía. El Cadáver de la Novia. Como la película. A mí mis disfraces nunca me funcionan. Siempre, por alguna razón, quedan chafas. Sí. Pero, pues con el, yo creo que me quiero poner como esos, que, como que los cuernos por dentro. Me quiero poner como aquí, y tal vez aquí, como padre. Pero, disfraz nunca me sirve, nunca. Yo también, yo sabes lo que me pasa, que siempre digo, este año voy a disfrazar lo máximo. Y llega la fecha, y digo, de hawaiana, y me pongo de hawaianos. No, yo cada enero, o cada, termino Halloween, que veo que mi disfraz no funcionó. No me pasa. Digo, este año, desde enera, me va a poner más de ella. Sí, sí, sí. A buscar ideas, y lo voy a creer. Llega el merodillo, y me dice, ¿qué voy a disfrazar? Sí. Ay. Terminamos agarrando sábana blanca. Me pasa lo mismo. Fantasma, por ejemplo, aquí la sábana blanca. Así tal, claro. Gitana, plata. Mira, la que nunca falla, es la que siempre me pongo. Vampiro. Así en la capa. Oye, que te pones un paleacate, y vas muy gitana, y todos llegan, ¿de qué vienes? Llama de casa. Si no. ¿De las pesadillas? Sí. Llama de casa. Claro, la que nos falla, es la de fantasma o la de guasón. Ah, la de guasón. Esa es básica. O sea, pintarte la, todos tenemos pintura blanca, roja, verde, o sea, la pintura. El año pasado, yo según no iba a hacer nada, terminé de pirata. Yo de pronto improvisar, ya van dos Halloween, que salgo en patines. Así, a la fiesta en patines. Oye, no terminas así como. Sí, no, claro, ya después todo el mundo me tiene que andar salvando. Y no llevas zapatos, obviamente. No, no llevas zapatos. No, no llevas zapatos. Yo vi uno que me gustó, pero ves lo que digo, ay, lo voy a hacer porque nunca lo hago. A ver. El del transformer, que es un cochecito y se levanta. Ay, no. Es increíble. Es increíble. Qué calor. Primero de llegar al antro, en cochecito te levantas, pero yo me desarmaría el cartón, me mojaría así. No. Ese día te va a llover. Sí, con mi fuerte en mi frase, yo lleno de amarilla. A ver, Ale. Ale, ¿dónde te encontramos? ¿Las redes? Para conseguirte. Sí, mis redes. Que sé que son muchas. Ya sé, es que son diferentes en cada, el nombre es diferente. Es lo que habíamos hablado ayer. Ajá. Sí, tienes que hacer como el mismo, ¿no? En Instagram, en EFE. Sí, exacto. Que tienen muchas redes. No. Es que yo tengo Twitter, por lo menos ayer busqué, para ver si volvía todas iguales, y hay alguien, que es un huevito, no tiene ni un tuit. Y puso Rafael. Eso es súper injusto, porque además no lo usan. No, no. Estamos viendo algunas en pantalla. A ver, Alejandro, cuéntanos. Sí, el Twitter es Soto Alejandro, en Instagram es Soto Alejandro. Yo te voy a agregar de una vez. Eso es lo que más ocupo. Instagram. Ok, ahorita nos agregamos. Facebook es www.facebook.com, diagonal, Soto, no, es Real Alejandro Soto, no, Real Soto Alejandro. No. Real Soto Alejandro. Tú me has traído también la chuleta ahí. Sí, ya sé. Y de la Compañía de Teatro, que también ahí estamos posteando mucho de las obras que les contaba, y de otras obras que vamos a ver y recomendamos. Sí. Es www.facebook.com, diagonal, Compañía Respira, pero sin la O. Ahí está. Exacto. Ah, aquí está. Tema, Pañía Respira. Ajá. Faltó una obra de teatro todavía. Ah, sí. Faltó una. Y la otra es Ensayo Macabro, es en el Teatro Hipódromo Condesa, esa estrena el… Aquí cerquita, eh, no hay excusa, vamos a ir. Sí. Sí, exacto. Es el… Perdón, perdón. ¿Y se puede gritar de miedo? El viernes 23. ¿Y se puede gritar de miedo? Se puede gritar. Sí, claro. Es el chiste que grita, sí, sí. ¿Y no te distrae los gritos de las personas con la actuación o como que…? No. Es que además tengo ahí una cosa extraña que de repente desde el año pasado me empiezo a sentir ahí una conexión con el diablo rara, entonces cuando grita la gente y se espanta… ¿Te emocionas? Me emociono y… Ah, bueno. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Es que está increíble. Está increíble alimentarte. Como, hey, gracias por venir. ¡Buenos! Oye, así no, los ojos zapatíos se convirtieron en ojos. No, sus ojitos zapatíos se ponen rojos así de repente. ¡Uy, qué miedo! Esa conexión. Vamos a ver… Vamos a ir a un corte… Vamos a ir a un corte no musical, porque en esta oportunidad del corte vamos a ir a ver a Mauricio… Ay, mirá… Jalife. Mauricio Jalife, que tuvo la oportunidad de verlo en acción y es un comediante increíble que hace stand-up y lo tenemos hoy en la cabina. Así que primero vamos a agradecer a Alejandro Soto por haber estado con nosotros la noche de hoy. Tienes que visitarnos próximamente con las otras obras, con los personajes. Sí, te esperamos. Te esperamos. Con mis compañeritos. Todo el diablo. Muchas gracias. Bienvenido. Igual vienen caracterizados en Halloween y… Y tú vienes poseído. Sí, sí. Tú vienes poseído y todo lo mismo. Me encantó. Me encantó. Vamos a ver este corte, vamos a ver el video que les tenemos preparados y regresamos al click. ¡Mua! 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 ¡Mua!